Las luces son el complemento perfecto para tu jardín y para los exteriores, no solamente por seguridad, sino también por decoración. Pero es muy importante que no tengas accidentes. Una mala conexión como esta, simplemente tendrás un accidente porque tendrás un cortocircuito y terminarán dañándose. La mejor alternativa son las de paneles solares que se recargan con el sol durante el día y en la noche automáticamente se prenden. Te ahorras todos los gastos eléctricos y además ayudas al medio ambiente y son decorativas. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa porque las familias latinas te lo merecen.